En estos momentos, personal de la empresa Reza, quien tiene la concesión de la recolección de basura en San Martín Texmelucan, dialogan con los trabajadores de Limpia debido a que se fueron a paro técnico, ya que no les han cumplido con el aumento de sus salarios después de cinco años de estar laborando aquí. Así mismo están solicitando seguro social y otras prestaciones como son las vacaciones.